En el marco del plan choque Seguridad 360, nuestras unidades del GAULA del Departamento de Policía Magdalena Medio logran la captura en flagrancia de dos personas, conocido con el alias del Gordo y alias Carmen. Estas personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de extorsión. Al momento de la captura se encontraban recibiendo un dinero producto de la extorsión a un comerciante de aquí de nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja y las exigencias económicas que hacían estas personas oscilaban entre los 2 y 10 millones de pesos y serían integrantes de las AGC Frente Edgar Madrid Benjumea y las exigencias las hacían a cambio de no atentar contra la integridad física de las víctimas y sus familias. Luego de un proceso de judicialización, un juez de la República les dicta medidas de aseguramiento en centro carcelario. No permitiremos que el delito de la extorsión se lleve a cabo en jurisdicción del Magdalena Medio. Y recuerden la línea para denunciar todo caso de extorsión, línea 165 de nuestro GAULA de la Policía Nacional. Yo no pago, yo denuncio.